Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Congreso Mapocho, en vivo, a ver que será esto, amigos. Gran banda Congreso, los tengo ahí, en alto. Se vendrá otro viaje. Que maestros que son estos tipos, Dios. Que maestros que son estos tipos, Dios. Que maestros la voz que tiene. Ay, Mapocho, alza el vuelo de este lecho de piedra. Agua fuerte, tu caudal. Lévame el corazón. Una hermosa, esa baja de bajo. Escuchar al agua de tu voz, el aliento de tu alma al río agonizó. Agua. 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué belleza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!